Yo lo único que le pedí es déjame cruzar, dame la oportunidad. Como estaban las cosas, tú imagínate que yo podría haber regresado a México sin ni siquiera tener la oportunidad de nadar. Antonio Arguelles, el primer mexicano en cruzar los Siete Mares, comparte su experiencia, sus triunfos y sus miedos. Ya viste que hay una cosa que se llama los Siete Mares. Le dije, no, no, ¿qué es eso? O sea, no, pues tu amigo Munatón, Steven Munatón, lo acaba de anunciar y ya me explicó que era el Canal de La Mancha, el Canal de Catalina, el Estrecho de Gibraltar, el Estrecho de Tsugaru, el Canal de Molokai, el Estrecho de Kuk y el Canal del Norte. Y burlándose, porque es burlona, me dijo, pero pues ahí la comunidad dicen que esta no va a ser el primero, o sea, que sí fuiste el primero que hizo la triple corona y fuiste el primero que lo hizo en una sola temporada, pero que este ya no, que ya estás muy viejo. Y me dolió. El deportista de alto rendimiento comentó cómo tomó la decisión de asumir el reto de los Siete Mares. Y dije, bueno, si puedo entrenar para un maratón y correr un maratón a paso de seis minutos, sé que puedo regresar a intentar algo como los mares que me faltan. ¿Y por qué un maratón? Porque entrenar para un maratón es muy complicado, o sea, es muy duro correrlo, te causa mucho trabajo, o sea, para mí eso es lo que más me duele a mí, o me ha dolido cuando lo he hecho. Y hice Chicago, logré Chicago, no en seis, en 6-0-1, y dije, bueno, estoy listo. Y fui y le dije a Nora, sale, va. El atleta indicó que su entrenamiento inició en octubre de 2014. Y empecé a entrenar, y entonces hice una ruta, y mi ruta era de lo que yo veía como lo más fácil a lo más difícil. Entonces el primero más fácil fue Gibraltar, y lo hice en el verano del 2015, después en Sugaro, en septiembre, en el 2016 hice ese Molocay, que fue como 23 horas con 18 minutos. Y después venían los de Aguas Teres, que fueron CUC y el Canal del Norte. Y para eso, durante un año, estuve entrenando una vez al mes en San Francisco, y llegué a nadar hasta 92 minutos a 10 grados de temperatura. Arguelles también habló de sus miedos. En Catalina, varias veces delfines, en Molocay, una ballena, cuando salía yo. Pero en este caso, la otra preocupación eran las aguas malas. Yo dejé de contar 27 aguas malas, y una de ellas era como este tamaño. Y como 10 minutos antes de llegar, me picaron dos. Esa noche no pude dormir del dolor. De dos picaduras, bebitas, o sea, picaduras aquí chiquitas, o sea, no creas que algo espectacular. Antonio Arguelles pidió a los mexicanos no tener miedo a fracasar, pero sí a la mediocridad. Con información de Lorenzo Rodríguez, guión Araceli Rivera, e imágenes de Eric Gómez, Notimex.